En la tierra que se lleva a vena, con la lluvia y el rayo del sol, hasta tristos para el otro pato, un color rojo, casita de dos, el peleño y la media zona, a manchita y a manragora, florecita de mi tierra santa, viajecitos para el más allá. Manga, coca, que ya estamos alto, cañamos bueno pa' la tristeza, el caldito ya viene a buscarte, venadito, bésate y maíz, el corno en el suelo y la malla baja, el corno al loco y la salvia, el san perro de los cuatro vientos, el flor y con dios. En la tierra que se lleva a vena, con la lluvia y el rayo del sol, pasatizo para el otro pato, un color rojo, casita de dios. Gracias. 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 Gracias.